En esta sesión vamos a estudiar la energía mecánica que tiene un sólido, en concreto un eslabón de un robot, y vamos a ver qué tipos de energía mecánica podemos encontrar en dicho eslabón. Para ello, estudiamos el eslabón iésimo. El eslabón iésimo. El eslabón iésimo, en el cual vamos a caracterizar su movimiento en el punto centro de masas. El movimiento en un sólido es composición de dos movimientos básicos, uno debido a una traslación, lo que nos va a generar un vector de velocidad lineal y, si acaso, otro de aceleración lineal. Vectores v sub i a sub i, debido a la traslación que tiene ese punto centro de masas, suponiendo que consideramos toda la masa m concentrada en dicho punto. Y también tendremos, si ese eslabón o ese sólido gira, tendremos otros dos vectores que nos van a caracterizar la velocidad angular omega i y la aceleración angular alfa i. Repito, esto debido al giro o rotación que tiene ese eslabón y los anteriores debido a la traslación que tiene ese eslabón en ese punto. Por lo tanto, vistos los vectores que caracterizan al movimiento de traslación y rotación que tiene ese sólido, diremos que la energía mecánica, vamos a llamar la energía mecánica total de ese eslabón i, va a ser igual a la energía mecánica. Es igual, por un lado, una parte debida a la rotación. Energía cinética rotacional del eslabón i. Y luego tendremos una energía cinética traslacional del eslabón i. Energía cinética traslacional. Pero es que además tendremos que añadir la parte de energía potencial. Vamos a poner de nuevo esta expresión ahora, la energía mecánica del eslabón i. Y vamos a poner todas esas tres energías en función de los vectores que le caracterizan. La energía cinética rotacional i va a depender estrictamente del vector velocidad angular ωi. De este vector que tiene con la cual gira ese sólido en el espacio. La energía cinética traslacional del eslabón i va a depender de la velocidad v sub i del vector velocidad que tiene el centro de masas. Y vamos a poner la energía potencial del eslabón i que va a depender en este caso del vector de posición del centro de masas del eslabón i proyectado en la componente vertical de la gravedad. Por lo tanto, va a depender del vector de posición del centro de masas del eslabón i. Esa es la energía mecánica total del eslabón i. La energía mecánica total del robot, si consideramos que se están moviendo un conjunto de n eslabones para n eslabones, se calculará como el sumatorio desde i igual a 1 hasta n eslabones de las energías mecánicas totales que tiene cada uno de esos eslabones. O lo que es lo mismo, sumaremos desde i igual a 1 hasta n todas las energías cinéticas rotacionales de todos los eslabones, que van a depender de los vectores de las velocidades angulares de cada eslabón. sumaremos también todas las energías cinéticas traslacionales que tiene cada eslabón, que van a depender de la velocidad lineal que tiene ese centro de masas, y sumaremos también las energías sumando, sumatorio desde igual a 1 hasta n, de las energías potenciales que tengan todos y cada uno de esos eslabones, que van a depender de la posición de los centros de masas o la altura en concreto de esos centros de masas. Bien, pues esta es la expresión que nos va a permitir ya no solo analizar y estudiar la energía mecánica que tiene un sólido, un eslabón, sino también la energía mecánica total que tiene un robot. Simplemente citar que en el estudio de un robot vamos a despreciar otro tipo de energías, como puedan ser las energías magnéticas, electrostáticas, etc., que van a ser despreciables en el estudio del comportamiento de un robot industrial. Eso es todo. Gracias.